Y las primeras informaciones indican que al parecer el conductor de la motocicleta invadió el carril en la vía Fortulzaravena, padre e hijo murieron en este accidente de tránsito. Las autoridades del departamento de Arauca investigan el accidente de tránsito en la vía Fortulzaravena, donde murió padre e hijo que se movilizaban en una motocicleta. Al parecer la invasión de carril fueron las causas. Efectivamente el día de ayer aproximadamente siendo las 10 y media de la mañana, 11, se nos presenta un accidente de tránsito en la vía que conduce de los municipios de Fortulzaravena. Es un accidente de tránsito donde se ven involucrados dos vehículos, un vehículo tipo motocicleta y un vehículo tipo camioneta High Luz. En este accidente de tránsito, las dos personas que iban en la motocicleta mueren en el accidente de tránsito en el instante. Los dos vehículos quedan totalmente incinerados por el impacto. En este accidente muere el señor Carlos Alberto Zanabria, de 47 años de edad, oriundo de Cubará. Y en el mismo accidente muere su ocupante, su acompañante, que es su hijo, un niño menor de edad, un joven de edad de 12 años aproximadamente. El director del Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca, Wilmer Pérez, manifestó que las primeras hipótesis que se conocen fue que se presentó una invasión de carril por uno de los vehículos. Según las primeras hipótesis que se conocen es por invasión de carril, aunque este accidente en este momento se encuentra en proceso de investigación. Es un accidente que se da en una vía totalmente pavimentada, buena, con buena señalización y en una recta también. Es un accidente preocupante, la verdad que sí, porque se nos han aumentado nuevamente los índices de accidentalidad para el Departamento de Arauca. Para la fecha ya de este año llevamos cuatro fallecidos por accidente de tránsito. Y en este mismo tramo, en esta misma vía entre Fortu y Saravena, la semana debidamente anterior, se nos presenta también la muerta de una funcionaria. O sea, como siempre lo hemos venido pronunciando desde el Instituto de Tránsito, los accidentes de tránsito en el Departamento de Arauca y nos vienen presentando más que todo en las vidas rurales, donde por influencia de los conductores, por no acatar las medidas de tránsito, por no acatar toda la parte de señalización, se nos viene presentando esta clase de accidentes. El funcionario dijo que en el municipio de Fortu no existe Secretaría de Tránsito y que la gobernación de Arauca cursa un proyecto para realizar campañas educativas. Sí, el municipio de Fortu no cuenta con Instituto de Tránsito, nosotros como Instituto Departamental pues tenemos influencia en este municipio. El año pasado fue un año totalmente muy atípico y muy complicado para nosotros. En estos momentos cursa en el departamento, en la gobernación, un proyecto donde está en el plasmado la parte de campañas para llegar nosotros a estos municipios en los cuales nosotros tenemos influencia y poder llegar a estos municipios con campañas y sensibilización a las personas en el buen uso de todos los elementos de protección que nos brindan los vehículos, en el caso del carro, el cinturón de seguridad, en el caso de un motociclista, que cargue su respectivo casco y chaleco y su respectivo casco, pero no cargarlo sino hacer el buen uso de estos elementos. Por último, le hizo un llamado a las personas que conducen motocicletas en las diferentes vías del departamento de Arauca para que utilicen todos sus elementos de protección. Sí, las estadísticas son muy claras, no tanto en Arauca sino en toda Colombia. Las estadísticas nos dicen que de las muertes por accidente de tránsito, el 57% de estas muertes, o sea que de cada 100 muertes por accidente de tránsito, 57 están involucrados motociclistas. Esto quiere decir que la profesión o manejar una motocicleta es de gran importancia y tiene un gran peligro. Por eso invito a todo el pueblo araucano que haga uso de este medio de transporte, que es la motocicleta, que por favor hagamos uso de todos los elementos de protección que nos permitan que tenemos por ley que utilizar. En lo que ha ocurrido el año 2021, se han presentado cuatro muertos por accidente de tránsito en el departamento de Arauca.